Vamos a cantar un par de canciones rancheritas pa' que le piste la raza Tómale macizo, pariente Y ahora palomás y sinaloa, señor ¿Qué culpa tengo? Que por tu mala cabeza vas a sufrir No te detengo Si es tu gusto ese camino lo has de seguir Tarde o temprano Yo te debo lamentando tu proceder Que aguanto en vano Tú quieras arrepentida retroceder Yo sufro por tal que sufras Mis hijos de perder Me gusta quemar mi casa Perra de frente arde Aquellos ojitos verdes con quien se andan paseando Ojalá y que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Que suspiran por la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos Que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que no los puedo olvidar?